... Estamos de vuelta, me voy de nuevo con Mónica, que está en la Vega, en la Vega de acá, donde se está celebrando un taller de costura creativa para niños. Un taller en el que están demostrando sus destrezas con las manualidades, con la creatividad, en fin. Vámonos con ella. Adelante, Mónica, cuéntanos. Y muéstranos. Alfredo, pues nos hemos venido hasta Ecovega porque ya sabes que aquí realizan muchas actividades y esta tarde se han propuesto facilitar un poco la vida a los papis. Mientras ellos compran, los niños disfrutan y lo hacen en un taller de costura creativa. Tenemos con nosotros a Verónica, gerente de este espacio. Muy buenas tardes, Verónica. Buenas tardes, hola, Alfredo. Y tenemos a Felisa, la señora marquesa, que es la encargada de impartir este taller. ¿Qué tal, Felisa? Muy buena, encantada de estar con vosotros. Bueno, le decía a Alfredo, Verónica, que es una actividad que hacéis pues un poco para que los padres tengan la libertad de disfrutar y relajarse comprando mientras los peques también aprenden y disfrutan. Eso es, esa es la idea, ¿no? Que disfruten un poco de lo tradicional, mientras que tenemos el placer de tener aquí a la señora marquesa con nosotros. Además, es un taller gratuito, con lo cual, pues, supone cero inversión y inversión en felicidad, sí. Bueno, vamos a hablar un poquito con ella y con Julia. Julia, ahora vamos a hablar contigo. Buenas tardes. Buenas tardes. No tienes que estar ahí en el taller haciendo lo que te han mandado. Sí. Espéranos ahí que ahora vamos a hablar contigo. Vale. Vale. Bueno, vamos a hablar, Alfredo, con la señora marquesa, costurera, hace estas cosas tan maravillosas y hoy trae su conocimiento a los más peques. Sí, porque considero que desde pequeño es importante que aprendan este tipo de cosas. A ver, posiblemente en el futuro no sean maestros de la costura, pero siempre tener un conocimiento básico de esto yo creo que es importante, a la vez que, bueno, pues, vas desarrollando una psicomotricidad, vas... Es que con la costura se van desarrollando muchos aspectos. Potencian la paciencia, porque es necesaria paciencia para poder coser, potencian el trabajo en equipo, en fin, una serie de actividades que, bueno, que yo creo que son positivas para los niños. Claro, y aprendizaje desde que llegan, porque veíamos que tú has preparado, porque ahora os contamos lo que van a hacer ellos, unas letras, desde que llegan ellos ya, tú les preguntas, bueno, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué letra empieza localmente? Exactamente. Tenemos niños de diferentes edades, entonces, pues, los mayores van a saber qué letras son, pero los pequeños, pues, bueno, pues ayuda a ese aprendizaje. Con lo cual, bueno, pues se van haciendo muchas cosas a la vez. Claro. ¿Hoy qué van a preparar? Pues una cosa muy sencilla, que es un llavero, un llavero de fieltro con una letra que ya se la he traído yo preparada, los padres han inscrito a los niños gratuitamente, y yo sabía los nombres de los niños, con lo cual le he traído su letra preparada para que ellos ahora, con una aguja muy gruesa y con lana, pues se pongan a coser y hagan ese llavero, y se lo lleven a la casa, que a ellos les encanta llevarse un trabajo terminado, y luego mostrarlo a su familia, y decir, esto lo he hecho yo. Es una satisfacción, no lo creéis, pero es una satisfacción muy grande para ellos. Claro, que si vemos aquí, este sería feliz al resultado final, ¿no? Sí, bueno, esto es una muestra, es el llavero que he hecho yo esta mañana, para que ellos vean que sí pueden hacerlo, es muy, 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 muy sencillo, y seguro que les motiva para, bueno, para en el futuro hacer más cosas. Claro. Ahora hablaremos un poquito con ellos, pero aprovechando que te tenemos aquí, y que has traído este repertorio de cositas hechas por ti, quiero que nos hables también un poco de ellos. Bueno, pues... Hace cosas muy bonitas. Tengo un taller de costura en San José, donde trabajo, y allí es donde tengo mi creatividad, donde tengo mi espacio, y donde hago todo lo que... Bueno, aquí hay un detalle solamente de las cosas que hago. Tengo una página web, senoramarquesa.es, a la que invito que vayáis. Estoy en redes sociales, como no puede ser de otra manera. Y bueno... Pero Verónica nos está enseñando los bolsitos que haces, las bolsas... Bueno, a ver, hago un montón de cosas. Mi especialización son bolsos de diseño, que están todos en la página web, y bolsos personalizados. Con lo cual, pues... Y aquí tenemos también unos pocos, ¿verdad? Sí, sí. Tengo un evento y quiero ir de manera diferente. Tú me dices qué forma quieres, me dices... Esto es un cuello para el niño. Me dices qué forma quieres, me dices de qué color, los materiales, y yo te lo hago. Desde tu taller de San José, lo realizas y nos lo mandas, ¿no? Sí, sí, a toda España. Bueno, a todo el mundo. Ahora se puede mandar a todo el mundo ya. Bueno, pues te vamos a dejar trabajar con los peques, y me voy a acercar por aquí porque Julia se ha quedado con ganas antes de contarnos lo que está haciendo. Me ha dicho que iba a coger un picoteo y aquí la vemos merendando. Hola de nuevo, Julia. Hola. ¿Qué estás merendando? Husanitos. Husanitos. ¿Y qué estás haciendo? Estoy en un taller de costura y ahora vamos a hacer esto, un llavero, y luego lo vamos a colgar en donde queramos. Qué chulo, ¿no? Sí. Porque, ¿qué os ha dicho Felisa? ¿Que teníais que coger primero, elegir un color? No, primero vuestras letras, luego teníamos que coger un color y luego las pinzas. ¿Y ahora qué crees que vas a tener que hacer? Coser. ¿Tú sabes coser? Sí, me ha enseñado un poquillo mi abuela. Ah, ¿qué te ha enseñado tu abuela? ¿Y cómo se cose? A ver, enséñanos a nosotros. O sea, se coge la aguja, se coge un color, lo ponen en la aguja, haces así, lo metes así, 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 y vas cosiendo. Madre mía, Felisa, que tienes una alumna avanzada, ¿eh? Sí, sí, ya lo veo, ya lo veo. Bueno, pues ya nos enseñaréis el resultado final. Vale. Perdón, ¿el qué? ¿Tú quieres hablar también? ¿Cómo te llamas? Luis. Luis, a ver, cuéntanos, ¿qué color has cogido tú? Morado. ¿Tú has cosido alguna vez? No, o sea, que es la primera vez. Bueno, le puedes pedir ayuda a Felisa o a Julia también. ¿Sí? Bueno, pues os dejamos aquí haciendo vuestro llavero, muchas gracias. Gracias. Alfredo, vamos a dejarle seguir trabajando, no sé si tú sabes coser, si sabes hacer llaveros, si sabes hacer algo. Si no, avísame y en el próximo taller que hagan, yo te apunto y te vienes aquí también a pasar la tarde a Eco Vega. Pues habrá que ir a probar también, Mónica, habrá que ir a probar. Muchas gracias, compañera. Bueno, decía, llevo toda la tarde hablando de un verbo que tenemos que acostumbrarnos a él. Es el verbo alpujarrear. Y está conmigo el culpable de haber acuñado este término, que al final la RAE, ya veas tú, si no lo mete dentro del diccionario. Mi amigo Francisco García, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alfredo? Asociación Trotamundos Animados. Animados. Dayer y hoy. Sí. ¿Cómo estás? Bien. Aquí en casa, a gusto, a gusto. Oye, ¿habéis creado un verbo nuevo? Alpujarrear, se llama la criatura, ¿no? Alpujarrear. Yo creo, tú quédate que cuando acuño el término, alpujarrear, debe estar ya creado. Pues no, después me he metido para ver, para saber más. No, digo, pues para adelante. Y si tuviéramos que escribirlo en el diccionario, imagínate, alpujarrear, dos puntos, ¿qué pondríamos? Dícese de aquel kit de ecoturismo, que nos gusta llamarle de ecotumismo, ¿no? Un kit de ecotumismo. Donde entra la visita a un proyecto de perfil socioambiental nacido, brotado, nacido en el territorio, bien sea una huerta, bien sea una bodega, un jardín de lavanda, por cierto. Un museo, un museo, una producción tal en uno de los pueblos, de los tantos que hay bellísimos por la alpujarra, un jardín botánico, pues visitaremos proyectos nacidos en el territorio de perfil socioambiental. Comeremos después, volveremos almocita y comeremos paella agroecológica, porque se trata de un ecotumismo que persigue que el visitante, más que turista el visitante, su presencia aporte, aporte sostenibilidad, sus consumos, su presencia, sea respetuosa, sea consciente con el turismo. Y, bueno, pues lo queremos concebir de otra manera, que no sea agresivo, que no afecte al medio, sino al contrario, sino que su presencia sea promotora de sostenibilidad, de biodiversidad. Y termina también este kit de ecotumismo, termina también, para quien lo desee, porque ya tenemos contactado algunos alojamientos, para quien lo desee, para que se quede a dormir. Que mejor que en una noche estrellada alpujarreña de cielo limpio. ¿Y este fin de semana se alpujarrea? No, el siguiente. ¿El siguiente fin de semana? El siguiente. El siguiente, porque este fin de semana tenemos movida en almocita con AIMSA. ¿Y cuándo no es Pascua? Pues cuándo no es Pascua. Pues también es cierto. ¿Qué tenéis este fin de semana? Este fin de semana está AIMSA, que es uno de los grandes eventos que tiene almocita. Desde aquí saludo a Cloti, que está en la tarea de llevarlo a cabo y estará todavía ahí atando cosicas, actividades, cerrando. Qué bien lo tratáis en almocita, de verdad. Y qué envidia, qué envidia dais. Envidia sana, envidia sana. Dais mucha. ¿Cómo nos podemos apuntar a esto de alpujarrear? Bueno, el alpujarrea lo tenemos muy presente y siempre circulando por las redes y con los números de teléfono correspondientes y el email y demás para que contacten. Y en el cartelito anunciador, pues ahí viene cómo contactar y demás. Nada más que inscribirse, apuntarse y ya eres un alpujerreador, un visitante más, ¿no? Tenemos que sentarnos para ver cómo se conjuga el verbo, ¿no? Hay algunas lagunas, hay algunas lagunas. Pero bueno, no es la primera edición, ni mucho menos. Y hay experiencia ya, o sea que... Ya, ya, hemos hecho varios, ya hemos visitado el Museo de los Recuerdos de Benecid, el amigo Agustín Sánchez Ita. Hemos visitado el viñedo de los vinos Pura Vida en Fuente Victoria. El Jardín de la Lavanda, una preciosidad de jardín de lavanda, ¿no? Hemos visitado también la fábrica de cerveza artesanal local ahí en el alpujar, La Cala. Si hemos visitado ya sí, tío, y seguimos en ello. Y quien participa se lleva muy buena impresión y se lleva un gusto bueno, ¿verdad? Sí, porque muchas de las veces hay cata, si vamos al viñedo, si vamos a la fábrica de cerveza, si no es de cata la cosa, pues hay un microtaller, como en el Jardín de la Lavanda, y siempre, siempre hay algo, alguna sorpresa. Y además, les resulta grato porque ven otra forma de hacer ecoturismo, otra forma de hacer turismo, no a la veneciana, ¿no? Menos agresiva, coparticipando en esa sostenibilidad, promocionando, ¿no? Pues sí, la biodiversidad y demás, es otra forma de estar, de hacer... Que al fin y al final es lo que perseguís desde vuestra asociación y desde el pueblo de Almócita, ¿no? Concienciarnos de las bondades de la sostenibilidad y de que cada uno de nosotros juega un papel importante en esto. Si creamos esta experiencia, porque la Alpujerra es también una experiencia ecoturística, si la creamos porque siempre por lo mismo hacemos las cosas, ¿no? Porque somos de pueblo, nos gustan los pueblos, apostamos por ellos para que no se despueblen, para que se reanimen, ¿no? Para que salgan de su abandono y de su soledad. Y yo estoy convencidísimo que una de las grandes respuestas está en el turismo. Es decir, si quieres que se revitalicen y aumente otra vez su población, porque se perdió a través de la natalidad, imposible porque la población es muy vieja. A través de la inmigración es muy difícil porque falta el imán de la actividad económica. Un inmigrante no va a ir si no hay actividad económica. Entonces yo creo que, como dice el amigo Sergio Pineda, la gente de la ciudad tiene que enamorarse de los pueblos, tiene que ver que allí hay bienestar, que hay posibilidades, que hay oportunidades. Y yo creo que ahí está el turismo. Porque el turismo, igual que en una escuela hay muchos niños, todo país tiene la escuela oficial y ahí es donde están los niños y puede educarlos para el futuro, pues el turismo es como una gran escuela, es como un movimiento de masas. Entonces podemos aprovecharnos, que vengan, y entonces desde ahí puedes trabajar la sensibilización, la concienciación. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero me da la impresión de que en los últimos años hay una tendencia a enamorarnos de lo rural, a dejarnos querer por lo rural. En los últimos días he conocido personas que han dejado la gran ciudad por irse a un pueblo, te pongo por ejemplo Urarolla, bueno, pues afincarse allí, a poner en marcha un proyecto y están encantados de hacerlo, ¿no? Y se va corriendo la voz. ¿Tú tienes esa conciencia? Yo lo creo, yo creo que la ciudad como fenómeno social está un poco agotada. O sea, hay mucho hacinamiento, es muy difícil que funcionen ciertas cosas, la basura, los consumos, la circulación del tráfico, es complejo. Por ahí alguien me decía, mira que es difícil, complejo llevar un cohete a la luna, ¿no? Y un humano a la luna, pues más difícil hacer funcionar una gran ciudad. Imagínate una ciudad como Nueva York, 17 millones. ¿Quién organiza allí la basura, la electricidad, el agua, que las cosas funcionen? No, la verdad, y yo creo que el mundo rural que se fue abandonando presenta una serie de bondades, de bienestar, de posibilidades que no la tiene la ciudad, que no la tiene la ciudad. Nosotros, yo y mi familia no fuimos hace siete años. Calidad de vida, Paco. Sí, sí, yo hace siete años me fui, vivía en El Ejido, me fui a Almocita, y yo estoy encantado. Y mi hija está encantada. Es verdad lo de la calidad de vida. Es verdad, es desprenderte de determinadas comodidades, entre comillas, para vivir de otra manera, ¿no? Claro. Vivir de una forma más natural. Sí, sí, la vida en un pueblo, en mi caso, en Almocita, 200 habitantes, la vida en un pueblo pequeño, lo primero que todos somos comunidad, todos nos conocemos, todos somos amigos y amigas, y después tienes la naturaleza al lado, tienes la posibilidad de tener un pequeño gallinero y tener gallina, tienes la posibilidad de tener huerta, ¿no? Hay un proverbio chino que dice, pon una huerta en tu vida, pon un huerto en tu vida. Pues tienes todas esas bondades. Qué bien. Qué cosas. Bueno, dentro de dos semanas, esta semana, no, el siguiente fin de semana, hay actividad de alpujarrea. En las redes sociales buscáis que vais a encontrar ese cartel que anuncia la actividad, y sobre todo la información para apuntaros, para inscribiros, para que después no lo cuenten, sino que lo viváis en primera persona y disfrutéis y conozcáis la alpujarra desde otro punto de vista, haciendo ecotumismo. Me ha gustado, voy a quedarme con ese... Ecotumismo. Otro verbo, otro... Otro verbo, alpujarrea. Es un sustantivo. El ecotumismo. Ya verás, si de aquí a nada no me organizas unas jornadas de ecotumismo, ya verás. De aquí a nada. Te veo capaz. Te veo capaz. No sé. Por inventar. Y sobre todo porque disfrutas con estas cosas. Uh, sí. Sí, sí, sí. Porque a pesar del tiempo que llevas con todo esto, yo creo que sigues aprendiendo de eventos como estos. Es que es difícil no aprender de la naturaleza, del intercambio social, de activar, activar, no sé, recursos, iniciativas de tipo social, ¿no? Es crear herramientas de transformación social. Eso siempre te llena y siempre es una mina por descubrir. Sí, claro que sí. Pago, muchas gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Acordaros, alpujarrea lo buscáis en redes sociales, os apuntáis, aún quedan plazas, imagino, para... Sí, visitamos la fábrica de cerveza artesanal local La Cala, en Laujar. Ajá, pues nada. Apuntarse y después me contáis. Nosotros nos tenemos que marchar ya. Volveremos mañana a estar con todos vosotros a partir de las seis y media. Tenemos un montón de cosas que contaros mañana. Así que no faltéis a la cita. Que sois buenos, felices y os cuidéis mucho. Hasta mañana.